Recuerden que lo ven en la parte de Assignments. Tenemos dos partes de Quiz. Uno es de vocabulario sobre las Sea Creatures, las criaturas marinas. Recuerden que nos toma tiempo. Tenemos 10 minutos para completar los nombres de los animales marinos. Tienen que teclar las letras que hacen falta. Son 8, está súper fácil. Les dan en Submit para que me envíen sus resultados. Y la segunda parte es de gramática. Los comparativos y superlativos. Tienen que escribir comparaciones. Entonces tenemos tres pares de imágenes. Tienen cinco minutos para escribirlo. Entonces en la oración número uno van a hacer una... Van a comparar a estos dos shows. Y van a escribirlo aquí. Este show es más... Y van a utilizar las palabras que están aquí. Expensive, exciting, boring. El número dos, comparan estos dos libros. Y el número tres, estos dos platillos. Y entonces son tres oraciones utilizando estos tres adjetivos. Tengan mucho cuidado con las mayúsculas, minúsculas, puntuaciones. Porque te lo puede tomar como mal si lo escribes con minúscula. Entonces pongan mayúscula al principio. Y le dan clic en Submit y se me va a enviar sus resultados. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que se les haga fácil. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.